¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no sirve este tipo de trabajos? Imagínate enfrentar a un equipo de San José. Ya le merece. Pero no en nivel, ¿estás de acuerdo? Morena sí te va a servir el sábado. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que tratar de mantener el ritmo. Hay muchos equipos de primera división que van a encarar a equipos de primera A. La intención es trabajar, trabajar, buscar que no se pierda el ritmo y el resultado, pues, finalmente va a ser lo de menos. Dejando de lado que sea un negocio o no para quien lleva equipos mexicanos a los Estados Unidos, ¿no se pudo haber hecho mejor aquí algo? Bueno, pues, ya estaba pactado con anterioridad. Me parece que la invitación surge de allá. Y con la finalidad de tratar de llevar al equipo, precisamente, a Estados Unidos y arrancar con un plan, al parecer, de comunicación. Y acople en la cancha, todo esto. Como unión con los paisanos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un negocio al final del camino, ¿no? Sí. Vámonos directamente a la formación deportiva. Y es que, efectivamente, la tarde de ayer el equipo potosino viajó a tierras norteamericanas. El objetivo es hacer fútbol, ya le había dicho el técnico Alex Aguinaga. Ojalá y que tengan suerte y ojalá les sirva de mucho, porque mucha urgencia tienen en la liga mexicana. Señor, señora, si me permite, aquí, aquí sí están los deportes. Mientras un total de 25 jugadores del primer equipo de los Reales del San Luis viajó a la Unión Americana, donde sostendrán dos encuentros de preparación, cuatro elementos del primer equipo se quedaron en tierras potosinas, donde entrenaron con el equipo sub-20, José Antonio Castro, Andrés Cadávit, Marco Iván Pérez y Carlos Trejo, son los jugadores que entrenaron este día en el centro de entrenamiento de la presa. Y tener en cuenta que con lo que estamos dando no salimos, hay que dar más, hay que dar el 100% y ese plus que siempre te va a sacar adelante. Para nadie es un secreto lo que está pasando, entonces ya lo que se diga, no se deje de decir. Va a ser el segundo plan en que estraba. Joaquín Roldán, director de la caravana de la 3 veces estelar AAA, dijo estar consciente de que en suelo potosino existen elementos de calidad, a los cuales abiertamente invitó a contactar a los programadores El Mexicano y El Maestro Apache, para ser evaluados y de inmediato ser tomados en cuenta en esta empresa. Sí, definitivamente San Luis es una plaza muy importante en cuestión luchística, hay mucha gente que trabaja y trabaja muy bien y pues esperemos que esa gente llegue con nosotros también. No, más que nada ponerse en contacto con nuestra gente de programación, de ahí le dan los pormenores y bueno, independientemente pasarán a hacer una serie de prácticas con nuestros maestros. Buen papel es el que ha desempeñado por el momento la delegación mexicana en los decimocuartos Juegos Olímpicos de Londres 2012, ya que se han conseguido 11 preseas en varias disciplinas, una de oro, cuatro de plata y seis de bronce, que posicionan a México en el lugar número 41 del medallero, esperando y se incrementen en los siguientes días hasta el domingo que finaliza la edición. Juan Antonio Aguirre del equipo potosino Canels Turbo es el subcampeón de la Vuelta Ciclista Tamaulipas, que finalizó con la séptima etapa de Ciudad Mante a Ciudad Madero. Aguirre del equipo chiclero, que dirige Juan José Monsiváis y marcado como favorito desde el inicio de la contienda, finalmente no superó a Héctor Rangel de Depredadores, que supo mantenerse en la primera posición de las clasificaciones. Marco Mena, PlanoInformativo.com Así es que ya lo sabe a todo aquel amigo luchador que tenga la iniciativa o la inquietud de llegar a una empresa importante como es la AAA, el próximo 8 de octubre estarán los dirigentes de esta empresa en el Domo Centro de Espectáculos, lleven obviamente su álbum, un video, lo que tengan para ser tomados en cuenta por esta empresa. Raúl Espírez, amigos de Plano Informativo, Estos fueron los deportes. Perfecto, bueno, pues un gran evento de lucha libre para el mes de octubre, ¿no? El 8 de octubre vienen todas las estrellas de la AAA, ayer ya manejábamos un poco el elenco, más sin embargo resaltar la invitación que Joaquín Roldán hace a los luchadores locales de San Luis Potosí, tomando en cuenta que aquí hay muy buenos elementos, los invita a que lleven su material para ser tomados en cuenta por el mexicano y el apache, que son los programadores de AAA. O sea, mi experiencia que he tenido de narrar lucha a nivel nacional y en varias semanas te puedo decir que en San Luis Potosí hay luchadores de gran calidad y de verdad que son talentos que están desperdiciados, aunque ellos mismos por ahí, Raúl, te comento, no quieren viajar, no les gusta irse a incomodar al DF, ese tipo de cosas. A veces tenemos que pensar un poco más abierto, ¿no? Un panorama más amplio. Bueno, pues todo va, todo lleva su riesgo, ¿no? Todo lleva su gasto. Así es, bueno, pero el que no arriesga. Sí, no gana, ¿no? Imagínate donde te pegue y te hagas una estrella de una empresa tan importante como nuestro empleado. Imagínate, sería importantísimo para cualquier luchador. Y si no, que nos traigan sus videos y yo se los llevo directamente a rindar. Ok, gracias Everardo. Gracias, nos vemos mañana. Pausa, regresamos.